La serie animada Madagascar a Little World ya fue confirmada y, sobre todo, ya mostró un teaser trailer oficial. Esta serie se suponía que Hulu, la aplicación que hizo un contrato con DreamWorks Animation, la transmitiría a través de su app. Pero no es así, porque lo que sucede es que DreamWorks también tiene otra aplicación, o mejor dicho, Universal está unido con NBC Entretenimiento, la misma encargada de traer el cortometraje de Cómo entrenar a tu dragón de regreso a casa. La aplicación se llama Peekook TV, esta es la encargada de dar el aviso oficial del trailer. En unos pocos meses, o tal vez días, se estrenarán las primeras temporadas o episodios de esta serie animada que nos contará la niñez de nuestros personajes de las franquicias. En el caso de Alex el león, Martin la cebra, Merman la jirafa y Gloria la hipopótamo. Para más información de series, animadas y películas, suscríbete al canal, comparte el video o dale like y, sobre todo, sígueme en mis redes sociales. Esto es Animación.